Más de 50 animales han muerto en los últimos seis meses en el zoológico de Caricuao. Según trabajadores de Imparques, entre los casos se encuentra el de un caballo que desapareció y luego fue hallado descuartizado. Santiago Gutiérrez conversó con Marlene Sifontes, secretaria de la organización SUNEP Imparques, y nos tiene los detalles. Adelante. Según Marlene Sifontes, en el grupo de animales muertos figuran dos dantas, una muerta el 6 de julio y la otra el 11 de julio. Un cuerpo espín, un báquiro y ocho cochinos vietnamistas. Hay una realidad, ¿por qué es lo que está pasando en el zoológico de Caricuao? A nosotros nos parece bien, mire, que metan inteligencia, se bien que investiguen, pero si hay una investigación seria, lo primero que tienen que hacer es la alimentación de los animales. Decenas de empleados pertenecientes a Imparques han sido llamados a declarar ante la Fiscalía General de la República. Los animales súper delgados, o sea, se ha perdido la atención de los animales en el zoológico, pero es triste. Lo que estamos viviendo en el país se refleja en el parque. Algunos de los trabajadores del zoológico denunciaron que apenas hay tres vigilantes por guardias y no tienen armas de fuego, tampoco poncho y mucho menos linterna. Mientras avanza la investigación por parte de las autoridades y la Fiscalía General de la República, el zoológico de Caricuao, ubicado al suroeste de Caracas, sigue siendo visitado por residentes y turistas, sobre todo en esta época de vacaciones escolares. Tanto los especialistas como las personas entrevistadas coinciden en señalar que no hay que cerrar el zoológico, sino por el contrario fortalecerlo con personal técnico, profesional y además con programas de gente que incluso ha sido preparada en el exterior. Santiago Gutiérrez, Noticiero Benevisión.